Con voz al lado se llama Cada lugar del cuarto tiene tu esmero Cada lugar del cuarto tiene tu esmero Restos de una batalla, mugre y aseo Rastros de enamorada, limpieza, rincón de besos Vos despertás la casa cada mañana Con la alegría fresca, como si nada Con la verdad del agua en invierno aún siendo escarcha Hoy, amor, quién sabe qué ocurrirá Saldrá el sol o el cielo nos va a llorar Pero con voz al lado no hay día malo Dos, dos, dos... Yo te miro dormida y no comprendo Yo te miro dormida y no comprendo de dónde nace el fuego Qué impulso eterno, cuánto amor, cuánta entrega mi duende Yo estoy viviendo Oh, me alegra la espera de tantos sueños Yo quiero agradecerte, quiero y no puedo Quiero decirte tanto y me nace solo Te quiero hoy Amor, quién sabe qué ocurrirá Saldrá el sol o el cielo nos va a llorar Pero con voz al lado no hay día malo Pero con voz al lado no hay día malo Pero con voz al lado no hay día malo Muchas gracias